¿Sabía usted que más de la mitad de lo que recauda el fisco federal se emplea en sueldos de empleados federales? De cara a la definición del paquete económico para el 2011, el sector privado propuso revisar el gasto con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos, pues resulta lamentable que los requerimientos de servicios personales equivalgan al 53% de los ingresos tributarios, mientras que el gasto en capital equivale a la tercera parte de recaudación de impuestos. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró que así como resulta urgente fortalecer los ingresos del erario, también es primordial lograr un presupuesto de egresos responsable y transparente, pues sin duda es la mejor forma de estimular la participación de la población para ampliar los recursos públicos. En este contexto, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial no escatimó en sostener en que el presupuesto de egresos es tan importante o incluso más que la propia ley de ingresos, toda vez que es el mecanismo por el cual se asignan los recursos que deberán cubrir las necesidades de la población en diversos frentes, como salud, educación, seguridad pública, infraestructura, entre muchos otros. Por ello se insistió en que es impostergable una revisión exhaustiva de todos los rubros de gasto, con el objeto de ubicar posibles ahorros o realizar una redistribución del gasto hacia programas que generen mayor beneficio a la población. A través de la última edición de su análisis económico ejecutivo, el Consejo refirió que hasta ahora el principal mecanismo utilizado por las autoridades para corregir los desequilibrios en las finanzas públicas ha sido incrementar ingresos vía una mayor recaudación tributaria, es decir, a través del cobro de impuestos. Solo basta confrontar las cifras de la Secretaría de Hacienda, las cuales indican que al cierre del primer trimestre del 2010 había 29.4 millones de contribuyentes activos registrados, 1.2 eran empresas y 28.2 millones personas físicas. En tanto, las cifras publicadas por el Inegi señalan que el total de unidades económicas en el país supera los 5 millones, mientras que la población ocupada es casi de 44 millones de personas. Por lo anterior, coincido con el Centro de Estudios Económicos del sector privado en que se deben de seguir haciendo esfuerzos en materia de ingresos, pero parte muy importante en este proceso es lograr que el gasto sea lo más eficiente posible y de esta forma se fortalezcan indirectamente los ingresos y el beneficio para la población. Muchas gracias. 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 Gracias.